Se reúne el gobernador Adán Augusto con directivos de Petrofac. Villahermosa, Tabasco, miércoles 29 de mayo de 2019. El gobernador Adán Augusto López Hernández recibió esta mañana en Palacio de Gobierno a Hernán Mora, director general adjunto de Petrofac México, empresa británica que busca ampliar su operación en el Estado, en el marco de la nueva política energética y productiva del país. En la reunión donde estuvo presente el secretario para el Desarrollo Energético CEDENER, José Antonio de la Vega Asmitia, directivos de Petrofac presentaron al mandatario estatal las potencialidades de la empresa petrolera, así como los proyectos a desarrollar en concordancia con las comunidades y el gobierno del Estado. Durante el encuentro, en el que se reconoció la apertura y disposición de trabajo en equipo por parte del gobernador Adán Augusto, el director general de Petrofac, Hernán Mora, presentó los objetivos de producción de la empresa en los bloques de Magallanes y Santuario que operan desde 2012, al igual que los programas de gestión social que actualmente trabajan con el Ayuntamiento de Comalcalco. Informaron al titular del Ejecutivo Estatal que en la nueva etapa en materia de producción petrolera, que aseguran será muy positiva para el Estado de Tabasco, en el campo Santuario han incrementado la producción y están en el mismo proceso en el campo Magallanes, gracias al apoyo de Petróleos Mexicanos, Pemex. Hernán Mora explicó que la oferta de Petrofac México es que en Tabasco su producción pueda llegar hasta los 50 mil barriles diarios, dependiendo las estructuras contractuales que realicen con Pemex y el gobierno federal. Los representantes de la petrolera británica agradecieron todo el apoyo del gobierno del Estado y de la SEDENER en sus estrategias, así como la comunicación permanente para mantener con éxito la producción. Participaron por parte de Petrofac, el director de Seguridad, Salvador Guerrero, la directora de Gestión Social, Ana Molen y el director de Servicios Externos, Jorge Vega.